...uno para el conjunto de Leo Benjáquer. Va a poner la pelota en juego ahora el Barcelona. Con Carrasco, Lineker, junto a la pelota, ahí está el Barcelona. No hay cambios en ninguno de los dos equipos. Recordemos que en el minuto 32 del primer tiempo, Aldana, jugador que militaba en el Castilla, entró en sustitución de Butragueño en el Real Madrid. Se retiró Butragueño lesionado. Dos goles a uno para el Real Madrid cuando Migueli juega para Carrasco. Siempre cerca de él está Camacho, lo mismo que Chendo, de Lineker y Michel, hoy el defensa libre del Real Madrid. Gordillo, Camacho, Camacho y Urbano, balón para el Madrid. Es Gordillo el que juega para Aldana. Qué bien se ha ido este jugador. Se cortó Morataya ante la presencia de Jankovic y Hugo Sánchez. Julio Alberto, el balón para Michel, Llorente. Tocó Víctor, saque de banda para el Real Madrid. Es Chendo, Chendo para Aldana. Ha cortado Morataya. Salió el balón, de nuevo saque de banda para el Madrid. Corta Julio Alberto. El balón de nuevo para su bizarreta. Gerardo, Migueli, no controló Lineker, la pelota para Maqueda. Maqueda, Aldana, Aldana, Jankovic, Jankovic y finalmente Morataya ha retrasado a Zubizarreta. Para Schuster, ahí está Jankovic. Ante Schuster, Maqueda. Gerardo, Schuster. Roberto. Le sale Michel. Ya ha habido falta de Jankovic. Ahí está la jugada. Va a lanzar Schuster. Carrasco. Ha tocado Jankovic. El balón para Aldana. Migueli tocó lo suficiente para que la pelota llegase a Gerardo y no a Hugo Sánchez. Víctor. Víctor ha cortado Martín Vázquez. De nuevo Víctor. Julio Alberto. Morataya. Urbano y Hugo Sánchez. Migueli. Gerardo. Gerardo ahora hacia Lineker. Ha cortado Martín Vázquez. El balón para Jankovic. Aldana. Y se llevó en falta. Se llevó Schuster la pelota, pero a la falta ya ha sido de Víctor a Jankovic. Creo que hay que destacar las buenas maneras del chaval de Aldana. ¿Qué te parece Luis Suárez? Sí, no, es un buen jugador. Es un jugador que es un poquitito, un poco llevador de balón, pero lo controla muy bien. Y después para lo alto que es es muy rápido de movimientos. Y es un jugador interesante. Lo que pasa que había empezado en el medio del campo y ahora está jugando como una especie de media punta. No, ahora digo aquí hoy, ¿no? Que hoy también lo está haciendo. Pero en el Castilla. Entonces vamos a ver un poquito cómo evoluciona y en dónde se va a asentar como puesto. Pero es un jugador interesante, efectivamente. Y lo que quería destacar es que en un partido de estas características y en las condiciones que ha entrado... Sí. Bueno, Schuster se ha adaptado muy bien. Se ha adaptado rápidamente. Prácticamente no nos hemos dado cuenta de que ha entrado. Simplemente porque, bueno, ha salido Butragueño y ha entrado otro jugador con una característica distinta. Pero en la mecánica del partido no nos hemos dado cuenta así excesivamente por cómo ha entrado. Cuando el balón está en poder de Urbano. Urbano para Gerardo. Urbano. Carrasco. Urbano. Urbano y Maqueda. Cortó Maqueda. Saca de banda. Para el Barcelona. Ahí está Maqueda. El otro debutante del Castilla en el partido de hoy. Con unas características y funciones totalmente distintas. Completamente, sí. Es un jugador que yo creo que con más partidos y cuando adquiera mayor experiencia, porque sobre todo para jugar aquí en el primer equipo, ¿no? Tiene que hacer cosas todavía más interesantes de las que ha hecho hoy. Pero hoy está haciendo un partido muy serio sin complicarse. Eso también es muy importante. Es señal de inteligencia porque en un partido tan difícil de debutar tan joven, pues no se complica la vida. O sea, ya él le juega simple normalmente. Pero hoy lo está haciendo muchísimo más y esto es bueno. Atención a Aldana. Aldana. Hugo Sánchez. Está pidiendo que cambie el juego Llorente. Eso había hecho Aldana. Aldana. Hugo. Y estaba en fuera de juego. Hugo. No ahora, sino antes de tocar de cabeza a Hugo Sánchez, estaba en fuera de juego. Este es Aldana. Schuster. Urbano. Este es Aldana. El hombre que ha entrado hoy en sustitución de Butradeño. Debuta en primera división. Carrasco. Cuidado. Ha cortado Martín Vázquez. Chendo. Hugo Sánchez. Se adelantó a Carrasco. Peleó muy bien esa pelota y el error en el pase fue de Martín Vázquez. Ahí está Benjaquer. Con su cigarrillo, como decía Luis Suárez al principio. Yankovic. Yankovic. Hubo falta de Víctor. Falta de Víctor a Yankovic. Aldana. Ha cortado Schuster. El balón que iba para Llorente. Línequer y Camacho. Gerardo. Roberto. Migueli. Julio Alberto. Tocó muy bien Julio Alberto para Víctor. Urbano. El balón para Bullo. Sacabullo rápidamente para Gordillo. Yankovic. Maqueda. Maqueda. Martín Vázquez. Y ha... Controlado Gerardo. Había pitado por el juego. Daba la impresión que estaba en fuera de juego. Yankovic es el mismo. No se... No pareció interesarse por ir a por el balón. Pensando que estaba en fuera de juego. Pero no... No lo observó como tal el colegiado ni el juez de línea. Maqueda. Maqueda. Gordillo. Llorente. Llorente. Gerardo con él. Logró centrar pero ya... Tan forzado. Que la pelota llegó sin ninguna dificultad hace Pizarreta. Schuster. Ha cortado Maqueda. Y es saque de banda para el Barcelona. Migueli y Gerardo. Urbano. Migueli. Morataya. Morataya. Julio Alberto. Carrasco. Carrasco y Martín Vázquez. Ha cortado Chendo. Controlo bien Jankovic. Se lleva la pelota a Migueli. Y de nuevo Migueli. Hacia Lineke. Le ha quitado el balón Chendo. Aldana. Aldana. Jankovic. Se cruzó muy bien perfectamente. Morataya. Y el balón de nuevo para el Barcelona. Schuster. Michel. Hugo Sánchez. Jankovic. Aldana. Le ha quitado bien a Morataya. Y el disparo fuera. Asumió el riesgo de finalizar la jugada. Y se le fue desviado el disparo. Juega ya Julio Alberto. Minuto 11 del segundo tiempo. Sigue el marcador 2 a 1 favorable al Real Madrid. Urbano. Le ha quitado el balón Martín Vázquez. Jankovic. Jankovic. Llorente. Se incorpora Gordillo. Se intretuvo ya Llorente. No pudo jugar con Gordillo. Hugo Sánchez. Estaban fuera de juego. Estaba tratando de salirse cuando le envió el mexicano la pelota. Va a sacar Schuster. Morataya. Carrasco. Carrasco. Entró en falta Camacho. Carrasco. Carrasco. Carrasco de nuevo. Ante él Camacho. Víctor. Gordillo frente a él. Hubo falta. De Gordillo a Víctor. Gordillo. Gordillo. Pudillo. Gordillo. Gordillo. Va a lanzar Schuster Roberto Lineker Urbano dentro del área Ha tocado Muy ligeramente Lineker El balón para Bullo Atención a la salida del Madrid Solo está delante Hugo Sánchez Espera Jankovic Llega ya Llorente Con Gordillo también Ante Llorente Gerardo La penetración de Llorente Y la falta de Gerardo Falta de Gerardo Ha señalado Uribe Velázquez Va a lanzar Gordillo Hugo Sánchez Llorente, Jankovic, Aldana Dentro del área Toca Gordillo Zubizarreta despeja El balón para Maqueda Y el disparo de Maqueda Lo envió a córner Zubizarreta Muy bonito El remate de Maqueda Vamos a verlo de nuevo El despeje De Zubizarreta El remate de Maqueda Y el córner Que envía A córner Envía a la pelota Zubizarreta Ahí está Martín Vázquez Al lanzamiento Despejó Schuster De nuevo el balón para Maqueda Martín Vázquez Ha cortado Schuster Schuster para Julio Alberto Julio Alberto No se entendieron Gordillo y Michel Pero finalmente Chendo Han retrasado a Bullo Ha quedado en el suelo Michel No se ha dado cuenta Bullo Le están diciendo a Paco Llorente Que eche fuera el balón Efectivamente así lo hace Para que sea atendido Michel Que se golpeó con su propio compañero Con Gordillo Bien Luis Suárez Estamos ya en el minuto 15 De la segunda parte Y pocas variantes Ha ofrecido el partido En este segundo tiempo ¿No? Si efectivamente Digamos que ahora Territorialmente Y como posesión del balón Y está dominando Mucho más el partido El Real Madrid Y el Barcelona Juega con muy poca continuidad Y ya lo hizo también En el primer tiempo Pero ahora todavía Creo que menos Y desde luego Jugando así Para hacer gol Le va a costar Le va a costar muchísimo Además el Barcelona Da la sensación De ser un equipo Como falto de confianza En sus propias En sus propias fuerzas ¿No? Entonces A veces Aunque esté jugando Más o menos bien Aunque sea defensivamente Tiene muchas pausas Unas lagunas muy peligrosas Que le están costando Creo que ya en otros partidos goles Y hoy también le han costado En algunos momentos Sin que pueda decir Que nadie ha jugado muy mal Pues en un determinado momento Ves que ocurren cosas Que no es normal Y se le ve sobre todo A la defensa Como una línea Con una falta de confianza Grande En sus posibilidades Que son muchas Bien Estamos ya en el minuto Dieciséis Dos goles a uno Gana el Real Madrid Cuando Mitchell Envía ese balón Hacia Hugo Sánchez Aplicó la ley de la ventaja Al árbitro Aldana Ha quedado Hugo Sánchez En el suelo Se adelantó Urbano A Gordillo Y ahora se le fue a Urbano Sigue el mexicano En el suelo El árbitro ahora autoriza Al masajista del Real Madrid A Gedo Que entra en el terreno de juego Vamos a ver La jugada en la que se produjo el choque Ahí Entre Moratalla Y Hugo Sánchez Estamos viendo ahí Las estadísticas de Hugo De cuatro Tiros a puerta Dos Ha ido entre la portería Uno fue un golazo Diecisiete pases Seis pérdidas de balón Dos recuperaciones Dos goles Lleva sesenta y seis minutos En el terreno de juego Inició el partido Uno dieciséis Ha tenido el balón en su posesión De esos sesenta y seis minutos Uno dieciséis Ha tenido el balón en su posesión Lo cual Las posesiones de balón en el fútbol Son relativas Son relativas El puesto que lo ocupe Sobre todo el tipo de juego que tiene No es de poseer mucho el balón Pero lo importante Es la eficacia que ha tenido Como lo demuestran los datos Digamos Los pocos contactos Y el poco tiempo La efectividad ha sido tremenda Efectivamente Ya se reincorporó al juego Michel Michel para Chendo Hugo Sánchez Quiso de volverle Y se quejan de que hubo falta De moratalla a Chendo El árbitro no lo observó así Ha sacado ya para Víctor Schuster Schuster hacia Carrasco Le quitó el balón Gordillo Y Gerardo a Llorente Carrasco Un regate Muy bonito a Maqueda Sigue Carrasco Ha cortado Martín Vázquez Y Jankovic Con Martín Vázquez Error en el pase de Jankovic Moratalla Carrasco Moratalla Ha perdido Moratalla Ante Martín Vázquez Balón para Llorente Llorente Perdió ante Miguel Error ahora de nuevo De Miguel Y Jankovic Hugo Para Maqueda Y hubo falta Falta de Moratalla Falta de Moratalla A Maqueda Ahí la vemos Como con el brazo Moratalla derriba Al jugador del Real Madrid Ya se incorpora Maqueda Recordemos Debutante hoy También Jugador proveniente Del Castilla 18 años Cuando va a lanzar La falta Están preparados Hugo Sánchez Y Martín Vázquez El mexicano Y paró Y paró Zubizarreta La presión de Hugo Sánchez Hizo que Moratalla Tuviese que retrasar de nuevo A Zubizarreta Y es Migueli El que sale con el balón Para Schuster Gerardo Ha cortado Michel Michel y Carrasco Hubo falta Le agarró Carrasco A Michel Chaca ya Camacho 20 minutos y medio De la segunda parte Sigue el mismo marcador Real Madrid 2 Barcelona 1 Los tres goles En el primer tiempo Michel ahora Entrega ese balón A Julio Alberto Parece ser Julio Alberto El único hombre Capaz de romper En velocidad En el Barcelona Ha habido falta Ahora de Michel A Julio Alberto Una falta parecida A la anterior Que hizo Moratalla Con el brazo Cuando Julio Alberto Seguía en su carrera Michel Lo que pasa En este caso era inútil Porque el pase Le había salido mal Pero bueno La falta está ahí Claro El árbitro esperó Para dar un poco La ley de la ventaja Pero La falta existió Efectivamente Barcelona da la sensación De jugar muy así A ráfagas Individuales Como en el caso de Julio Alberto Con la velocidad Algún drible de Carrasco Etcétera Pero Durante casi todo el partido A mí al menos Me ha dado la sensación De que está esperando A ver lo que hace El Real Madrid E intentando Sorprenderle Con algún fallo O algún error Pero sin intentar Nunca ellos Llevar O la iniciativa Del juego O intentar hacer Digamos Sus cosas Están más que nada Esperando a ver Lo que hace El otro equipo Esto no es muy buena señal Para un equipo Aunque enfrente Tengas al Real Madrid Naturalmente Schuster El que lanzó Esa falta Las manos De Bullo El balón Lo corta Moratalla Y entrega Migueli Víctor Lineker Lineker Para Roberto Gerardo Gerardo Le entró Hugo Sánchez Se lleva la pelota Gordillo Atención Hugo Sánchez Gordillo Llorente En este contraataque Gordillo 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 El centro El centro De Gordillo Lo cortó Gerardo Sigue Sin embargo Gordillo Con el balón Enorme derroche físico Ahí Ha quedado en el suelo Maqueda Maqueda Ha cortado Moratalla Aldana Para Gordillo De nuevo Toca Migueli El balón Para Llorente Y cortó Julio Alberto Muy bonito El balón Aquí Llorente Daba A Martín Vázquez Pero perfectamente Julio Alberto Lo cortó Lineker Schuster Schuster Víctor Al cruce Michel La pelota Se la lleva Michel Saca Para Llorente Recupera Carrasco Carrasco Ahora Se interna bien Atención El centro De Carrasco A corner Saque De esquina Para el Barcelona La jugada De Carrasco La cesión Fue de Llorente Ahora El saque De banda Lo va a hacer Schuster Carrasco De nuevo Schuster Cortó Llankovic El balón De nuevo Para el Barcelona Julio Alberto Urbano Julio Alberto Y Urbano Ha habido falta Falta de Aldana Falta de Aldana A Urbano Que acabamos de ver De nuevo Es lo que señaló El señor Uribe Velázquez De nuevo Schuster Y Carrasco Colocando La pelota Para hacer El lanzamiento Vamos a ver Cuál De los dos Dispara Lo hace Carrasco Recuerda Recordemos que en el partido Del que ya llevamos 25 minutos Del segundo tiempo Solo ha habido un cambio La entrada de Aldana En lugar de Butlagueño Aldana también Debutante en primera división Hoy con el Real Madrid A sus 22 años El jugador que lleva Tres temporadas En el Castilla Natural de San Roque De Cádiz Jolie Alberto Va a sacar la falta Urbano Urbano Falta De Aldana Ha sacado rápidamente No vale Están olada La jugada Esa es la falta Que ha señalado Uribe De Aldana A Urbano Saca ya Schuster Para Carrasco Martín Vázquez Martín Vázquez Y Julio Alberto Se ayudó de la mano Lo vio ahora A Urbano Que se había ayudado De su mano Para cortar el balón Martín Vázquez Jankovic Y Martín Vázquez Maqueda Se le fue Saque de banda Para el Barcelona Ahí tiene Luis Aragonés Schuster Ha cortado Gordillo Michel Ni Jankovic Ni Jankovic Ni Boratalla El balón Para Miguel Julio Alberto Julio Alberto Carrasco Víctor El balón El balón de nuevo Para el Barcelona Está Arrinconando al Madrid En su campo Si antes decía yo Que no tomaba iniciativa Antes me desmienten Efectivamente lleva un rato Que están Están llevando la iniciativa Y están jugando Mucho más en terreno De Real Madrid Aunque sin Grandes peligros Esta es la verdad Va a sacar Buyo Hacia Hugo Sánchez Salta con él Miguel Ninguno Hugo Fuera Había visto Ligeramente adelantado A Zubi Zarreta Y trató de sorprenderle Con esa bola Taca ya Zubi Zarreta A Moratalla De nuevo el balón Para Zubi 28 minutos Del segundo tiempo Sigue el mismo marcador Dos goles a uno Favorable al Real Madrid A Macho El que cortó Moratalla Víctor Víctor Se fue de gordillo Que bote le dio el balón Sigue Víctor El balón para Lineker Y saque de puerta Se quejaba Lineker De que le había Derribado Derribado no Empujado Chendo Pero El árbitro indicó El saque de puerta Puede haberlo obstruido Puede ser Pero vamos Desde aquí No se ve Va a sacar Chendo Aldana y Julio Alberto Despeja Maqueda El balón Para Migueli Ha dejado de salir El Madrid En el contraataque Le ha Cerrado ahí El Barcelona Ya hubo falta De Aldana De Aldana Julio Alberto Schuster 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 Juego peligroso Juego peligroso Y agarrón de gordillo De Urbano a gordillo Llorente Llorente Recupera Roberto Para el Barcelona Están Lineker Y Carrasco Más adelantados La jugada La jugada individual La corta en falta Michelle Ahí vemos de nuevo La jugada Como Mitchell Cortó en falta La jugada de Roberto Carrasco Carrasco y Camacho El centro de Carrasco Fuera Recupera Lineker Se paseó por delante De la portería del Madrid El balón que envió Carrasco Julio Alberto Víctor Y cortó El balón Martín Vázquez Cinco jugadores Contra tres Del Madrid Cinco del Madrid Tres del Barcelona Martín Vázquez Martín Vázquez Hugo Hugo Se preparó la pelota Que despejó Su bizarreta Sigue el balón Empoder del Madrid Llorente Martín Vázquez Ha cortado Urbano Schuster Schuster Carrasco Que no controla Y recupera El balón Maqueda Para el Madrid Ya había adelantado Mitchell En el anterior Contraataque De ahí que Maqueda Se quedase Haciéndole la cobertura Jankovic Martín Vázquez Llorente Aldana Pero estaban fuera de juego Estaban fuera de juego Llorente Esas jugadas Así cuando van En velocidad O le devuelves A la primera O si no van En fuera de fuego Ahí lo vemos Carrasco Lanza Urbano Al cruce Mitchell Y Mitchell Que ha Enviado Para Bullo Hugo Sánchez Llorente Camacho Maqueda Sigue Maqueda Perseguido por Schuster La pelota Se la lleva Finalmente Víctor Schuster Miguel Víctor Se le quitó Martín Vázquez Hugo Sánchez Estaba metido Gerardo De ahí que no estuviesen Fuera de juego Y Julio Alberto El que cortó Julio Alberto Urbano Perdió la pelota Para Mitchell Lanzamiento de Mitchell De la Martín Vázquez La ventaja Es de Moratalla Schuster Para Maqueda Jankovic Llorente Llorente Gordillo Gordillo Estaba fuera de juego Hugo Sánchez Fuera de juego De Hugo Sánchez Levantó la bandera Ahí lo vemos La posición antereclamentaria Del mexicano Urbano Inicia este nuevo ataque Del Barcelona Gerardo Gerardo Migueli De nuevo Gerardo Presiona a los jugadores Del Madrid Schuster Se llevó Schuster Schuster Hacia Lineker También Víctor Y es Martín Vázquez El que retrasó Hacia su propia portería Jankovic Observen el gesto De Luis Aragonés Aldana Aldana Gordillo Sigue Gordillo Aldana No controló Y el balón se lo lleva Finalmente Roberto Schuster Lanzamiento a Lanzamiento a Lineker Con el corre Michel Saque de banda Para el Barcelona Vamos Gerardo Ánimo Gerardo Vamos Vuelta Y vamos Ha cortado Michel El balón Para Aldana Aldana Llorente Cuatro Contratés En el contraataque Y fuera de juego Fuera de juego De Aldana Vamos a ver de nuevo La jugada Observen la posición Allí arriba En fuera de juego Del jugador Del Real Madrid Metros contraataques Tal vez lo que hacen Es que aguanta demasiado La pelota que la lleva Efectivamente Y además Se fue justo A donde ellos Van Al estar En menor número De hombres Los tres centrales Van cerrando Justo hacia la portería Que es lo normal Entonces O abres enseguida A un jugador Que esté para después Hacer abrir Esos tres jugadores O si no Alguno de los dos Que le estaban Acompañando lateralmente Se le tiene que acercar Para hacer una Una pared Uno, dos Porque si no Vas en fuera de juego Te metes ahí justo En donde La única zona En donde ellos Son fuertes O sea la defensa Es fuerte Mientras tanto Se produjo Este contraataque Del Barcelona Que finalizó Con el disparo alto De Carrasco Recupera de nuevo El equipo azulgrana El balón Morataya Migueli Lineker Dejó para Schuster No controla Se lleva Jankovic Aldana Aldana Para Gordillo Trató Gordillo De sorprender Con su disparo Pero se le fue Lo que pasa es que es difícil De esa posición Un zurdo Porque como has visto Aunque lo hubiera salido Bien arriba La pelota Se va alejando Con una derecha Así Entonces Se va Metiendo hacia adentro Y por ahí El efecto era contrario Era contrario Se iba alejando De lo que es la portería Ha cortado Gordillo Saque de banda Para el Barcelona Urbano Schuster Y Chendo Y finalmente Saque de puerta Ahí está Berl Schuster Ahí está su vuelta Al estadio Santiago Bernabéu Vemos que la pasada liga No intervino Con el Barcelona Está de un año ausente Por tanto De estos encuentros Real Madrid-Barcelona Ha cortado Urbano El balón para Gordillo Hugo Sánchez Envió el desmarque De Jankovic Pero No envió bien el balón Lo recupera el Barcelona Migueli Estamos en el minuto 38 Del segundo tiempo No hay goles En esta segunda mitad 2 a 1 Recordemos el resultado Del partido Hasta estos momentos Favorable al Real Madrid Ha cortado Camacho Aldana Maqueda Sigue Maqueda Maqueda para Gordillo Gordillo Hacia Hugo Cortó Morataya El balón para Roberto Roberto Víctor Sale Mitchell Carrasco Posición correcta Díquez Juez de línea Carrasco Ya se ha cerrado Y ha cortado Perfectamente Echendo Tal vez le sobró Un toque Pero Echendo Estuvo rapidísimo Y hábil Muy rápido Potentísimo Camacho Está pidiendo Fuera de juego Pero precisamente Él era el que Estaba Anulando Anulándolo El córner Hacia Morataya Se ha adelantado Jankovic Schuster Y Maqueda Atención ahora Al contraataque Del Madrid Maqueda Mitchell Hugo Sánchez Y Gordillo Cierra Miguel Y Gerardo Mitchell Ahora Maqueda Y ha salvado Zubizarreta El disparo De Maqueda Ahí está el joven El chaval de 18 años Que debutaba hoy En este partido Observen su disparo La dejada de Mitchell Y la espléndida intervención De Zubizarreta Enviando el balón a córner Magnífico Zubizarreta A que le están llegando Una y otra vez Los jugadores del Real Madrid En buena posición Antes lo hizo Hugo Sánchez Ahora Maqueda También Maqueda Anteriormente Y acertadísimo En sus intervenciones El portero del Barcelona Mitchell Que lleva Martín Vázquez Martín Vázquez Jankovic De nuevo Martín Vázquez A cortado Urbano Schuster Hugo falta De Urbano Martín Vázquez Hemos entrado ya En los cinco últimos minutos De partido Cinco últimos minutos De partido El marcador Dos a uno Favorable al Real Madrid El hacker que da instrucciones A Camacho Mientras Hugo Sánchez Va a lanzar la falta Llorente Gordillo Gordillo hacia el mexicano Falló En su chilena Pero tenía Tal vez porque tenía Delante a Víctor Y mire Parece que le ha dado Un calambre Calambre, claro Por el gesto Se eleva tanto el tío Que Está ayudando El campo está hoy Es un campo difícil Es pesado Lo cortés no quita Lo valiente Si antes Tubizarreta se quejó De una entrada Peligrosa del mexicano Ahora Le ayudó A solucionar Sus problemas de calambre A Aldana Y Julio Alberto La pelota Se la lleva Urbano La recupera Gordillo Para el Madrid Se lió un poco Gordillo Y provoca este Contraataque Con Lineker Roberto y Carrasco Lineker Falta de Michele En esa zona del campo Hay que andar jugando Con más sencillez Claro que cuando se empiezan A perder Las Las fuerzas Pues El cerebro No va a la misma velocidad Pero Ahí hay que complicar Menos la vida Y dar enseguida al balón Porque Te coge a todo el equipo Que está saliendo Para apoyar Una determinada jugada Y claro La gente está toda descolocada Por eso son muy peligrosas Estas cosas Atención al lanzamiento De la falta Lo hace Julio Alberto Sobre la cabeza De Martín Vázquez Observen Apenas Tres minutos Poco menos Para que se cumpla el tiempo Cuando Julio Alberto Va a hacer el saque de banda Saca Julio Alberto Despeja Jankovic Hugo Sánchez Y Julio Alberto Un minuto de nuevo Bolea De Llorente Recupera Migueli Se va a cumplir El minuto 43 Del segundo tiempo Hugo Sánchez Llorente Y Migueli Aldana Víctor con él Llorente Trató de devolverle De nuevo La pelota Para el jugador del Madrid Cambia Hacia Gordillo Que está en posición correcta Ante Gordillo Gerardo Gordillo Con su pierna mala Se le fue Ahora Ahora está mejor Como Concepción Lo que pasa Que ha cerrado poco El tobillo Y entonces No le ha girado El balón Suficientemente Dentro Está dentro del área Claro Tiene que volver a sacar Claro Ahora sí El saque Es correcto Tiene que dejar De sacar El delantero Del Madrid Llankovic Aldana Aldana Maqueda Maqueda Para Michel Martín Vázquez Martín Vázquez Hacia Maqueda Llankovic Moviendo la pelota Al Madrid Sin perderla Sin arriesgarla Estamos en un minuto 44 Gordillo Llorente Llorente Llankovic Finalmente Moratalla El que ha despejado Para Miguel Y Víctor Ha habido falta De Llankovic Sacó Víctor Para Julio Alberto Julio Alberto Hacia Schuster Cortó Maqueda Hugo Sánchez Y Moratalla Falta De Hugo Sánchez Se colgó Por encima De Moratalla Se ha cumplido Ya el minuto 45 Todo el Real Madrid Ahora retrasado El Barcelona Agotando Sus últimos instantes Sus últimas posibilidades Observen el gesto De Ben Hacker Despejó Gordillo El balón Para Gerardo Migueli Chendo Y hubo falta De Schuster Plantillazo De Schuster A Chendo Bien Luis Suárez Vamos a hacer ya Aprovechar este Pausa Un rápido Resumen De lo que ha sido Este partido Desde tu punto de vista Bueno Se puso interesante Creo que yo En estos últimos minutos Porque el Barcelona Adelantó líneas Le ganó La posición En el campo Al Real Madrid Y por algunos momentos Pues lo hizo jugar Muy cerca De su área Después ya con el pasar Del tiempo Real Madrid Sí Fue siempre dominado Pero ya hizo ya Contraataques De muchísimo peligro Y pudo realizar Por lo menos Un par de goles más Mientras que el Barcelona Siguió y sigue Con ese dominio Territorial Pero sin crear Grandes ocasiones De peligro La única fue Aquella Jugada de Carasco Por la izquierda Que pues Chendo recuperó Muy bien Pero en definitiva Yo creo que el Madrid Ha sido el que ha tenido Las ocasiones Más claras Para aumentar El marcador Creo que hemos visto A un Madrid Muy agresivo Frente a un Barcelona Parecía como resignado En algunos momentos Efectivamente En algunos momentos El partido Ha dado esa sensación Ahora Lleva ya minutos Intentando Imponer su juego Su ritmo Etcétera Pero yo creo que Un poco Demasiado Demasiado Tarde Y efectivamente El Madrid Jugó con una mayor Agresividad Normalmente En estos últimos años Era el Barcelona El que hacía Este tipo de juego Presionando muchísimo Al Madrid Y gracias a eso Consiguió unos buenos Resultados Hoy estuvo mucho Más agresivo El Madrid Que el Barcelona Bien Schuster Últimos instantes Del partido El balón Se lo lleva Finalmente Chendo Chendo Para Aldana Controla Aldana Aldana Jankovic Minuto Cuarenta y siete Y medio Hugo Hugo Que cambia Para Gordillo Gordillo Llorente Llorente Aldana Aldana Jankovic Jankovic De nuevo Para Gordillo Esperando el Madrid Que pite el final El señor Uribe Maqueda Jankovic Presionaba Víctor El balón Para Hugo Hugo Martín Vázquez Nichel Y Mitchell Para Bullo Bullo Hacia Hugo Corre Mora Talla Y el balón Para Subizarreta Subizarreta Aldana Migueli Julio Alberto Ha cortado Gordillo Aldana 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 Para Llorente Llorente Le sigue Jankovic También Hugo Ahí recibe el mexicano Entra Martín Vázquez Jankovic Retrasa Para Aldana Martín Vázquez Y Mora Mora Talla Mientras Vemos a nuestro compañero Paco Grande Junto a Aldana Y a Hugo Sánchez Adelante Paco Efectivamente Este es el saludo De los dos hombres En pantalla lo tienen También se le une Maqueda Se va a quedar Maqueda Juanjo Aquí está Aquí está la verdad Emocionado De los Dos jugadores Del Castillo Vamos a recoger Una opinión muy rápida Hugo Hoy imaginamos Que se viste Los españoles blancos Cuando marcaste el gol Sí, bueno Es la importancia Del partido Estamos felices Porque creo que Era un partido Importantísimo Para despegarnos Un poco más En el liderato Creo que hicimos Un partido De mucho esfuerzo Y creo que fue Justo a la victoria ¿Con qué gol te quedas? ¿Con este que ha marcado hoy? ¿O con aquel otro Famoso de Tijera Contra el Valenciano? Bueno, es mucho mejor El de Tijera Y también hubiera sido Muy bonito El otro de Tijera Que hice en una posición Incómoda Y que posiblemente Me hubiera quedado Con ese de Tijera Y con el que alicia La Baja Valencia Gracias Hugo Sánchez Enhorabuena por ese gol Aquí está el debutante Adolfo Aldana A ti imaginamos Que también te hubiera gustado Marcar algún gol Hombre, claro Ese era mi propósito Pero estoy contentísimo Y lo importante de esto Ha sido que el equipo Ha ganado En el debut Tanto de Juan José Como yo Y ya te digo También estoy un poco contento De mi actuación Aunque creo que También se puede mejorar Ya te digo Felicísimo por este debut Te adaptaste muy bien Además al principio Cuando saliste a jugar Sí, lo que pasó Fue que salí con tantas ganas Y que quise comerme el campo Rápidamente Y claro Casi al final del primer tiempo Estaba ya agotadísimo Y ya en el segundo tiempo Me he intentado dosificar un poco Y pienso que ha sido un poco mejor Gracias Aldana Enhorabuena también por ese debut Empezamos con él Las entrevistas a los jugadores Vamos a terminarlas también Al menos En lo que toca Jugadores del Real Madrid Tú sí que incluso Poco a poco fuiste a más Se te veía con mucha más confianza Y hasta disparaste a puerta Y tuviste más de una ocasión Pues sí Empecé un poquito Bueno, normal Nervioso Intentando no No hacer más cosas De la que yo sé Y luego ya fui cogiendo confianza Y al final Tuve un par de ocasiones Que me faltó un poquito más De picardía Yo creo Experiencia Aunque chute bien Yo creo Lo que hemos visto Es que no te complicabas la vida Recibías el balón Controlabas y lo dabas enseguida Por lo menos al principio Sí, exactamente por eso No quería complicarme en exceso la vida Por si acaso Pueda tener algún error Y bueno Aunque Se pueden perder un poco los errores Pero Por eso no quería complicarme en exceso la vida Y tocaba tanto a Jankovic Como a Michel Para yo Me estar con más confianza Luego ya según Trascurría el partido Gracias Maqueda Enhorabuena Vale, igualmente Estas son las opiniones De esos tres jugadores del Real Madrid Adelante José Ángel Matías Bien, pues efectivamente Ya se retira Maqueda El último hombre El partido finalizó Recordemos dos goles a uno Favorable al Real Madrid Y el más joven Maqueda 18 años